Mais roba I 4k LB-Luís Mutón Colaboo Vigela blow Vigela blow Vigela blow Vigela, vigela, vigela Vigela blow Vigela blow Bigela blow Bici la,ivigela Vigela Bici la,ivigela Take out my car, dime the door Do you wanna rallies with my bitch at the blow Take out my car, give me the door Do you wanna rally with my bitch at the blow Lickin' a ma car, mimit's a door Oi bici la blow Lickin' a ma car, mimit's a door Oi bici la blow Jomight' money do that roof Chafa looking at my roof Throwing money to the roof Throwing money to the roof größte money to the roof Chafa's looking at my roof Vija la vazia Vija la vazia Vija la vazia lavl survive Vija la vazia Vija la vazia a mi no 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 me puedes frontear primero tienes que educar tus hijos pa' poderme tirar privando un rico y no tiene de nada tu ropa y tus prendas son falsificadas mis hijos no saben lo que un tanguega trabajo trabajo pa' ellos na' ma' ma' un padre responsable el vocabulario que hable la vida se la llevo estable una educación intachable a mi no me de cotorra que tu no das calambre tu rompiendo botella en un vip tus hijos pasando hambre no me de cotorra que tu no das calambre rompiendo botella en un vip tus hijos pasando hambre rodando en la verde el caparra 4x4 pa' que no se barra mi cuarto yo nunca lo dejo en la barra me entre otro barre yo haciendo barra Puedo llegar tengo una pa' sola la pared la coge sola bici la blu 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 bici la La bicha la blow Look at my car Me meto dog La bicha la blow Big League Fanny You already know Nah it's serious man bro Don't miss more my bro you already know Dj sin nombre Abrenle paso a nuestro amigo Mazing gong 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 Órale, 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 órale Ya, 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 ya te corriste No manches wey Errr, machingón Errr, arrrr Parrita, full deck, verde al caparra Mucho whisky, color en la barra Como guetaldo te clavo la garra en la cara La leche, grecu, puse en barra Por chorro, por chorro Taba en arte y no me puse gorra Te ponemos one tap y le gorro en mi coro Prendemos la seta del zorro Yo estoy pa' ti, pa' ti, pa' ti, pa' ti, yeah Yo estoy en pa' ti, pa' ti, pa' ti, pa' ti, yeah Un saludo El machingón El machingón El machingón El machingón Órale, 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 órale ¡Ya te corriste! ¡No manches wey! ¡Rrrr, machingón! Órale, 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 órale ¡Órale, órale, órale! ¡Órale! 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 Ya, 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 ya te corriste No manches wey, que viva la plebada Eres el man que te has corrido más rápido Ni Michael Chumake Qué manera Cómo él consigue de mí lo que quiera Quedé partida desde la primera Hacemos lo que no hace cualquiera Y no sale tan bien L.E. Fulanito Que me tiene loca a mí Bailando apretadito Hoy no vamos a dormir L.E. Fulanito Que me tiene loca a mí Bailando apretadito Hasta que no voten bien Dame lo que yo aprieta, neta Nos gastamos los chavos que tengo en la tarjeta Mueve lo que aprieta, neta Me pongo bonita, me pongo coqueta Solo para ti porque quiero comerte Que todos nos ven Solo para ti porque contigo Tengo lo que otra desea Cuando yo me muevo así Se te nota que te gusta Y te pones happy Cuando muerde de esta fruta Cuando yo me muevo así Se te nota que te gusta Y te pones happy Cuando muerde de esta fruta Bailando apretadito Que me tiene loca a mí Bailando apretadito Hoy no vamos a dormir L.E. Fulanito Que me tiene loca a mí Bailando apretadito Hasta que no voten bien Me compré una mansión A base de cadera Me compré una jupeta A base de cadera Me compré una roleta A base de cadera A ti yo te me muevo Y te saco lo que quiera La cintura baila Cha-cha-cha Montada en cajebola El que era tu novio Lo mandamos pa' la cola Me voy a quedar contigo Pa' no dejarte sola Pa' deja diez mujeres Que tengo por ti sola Yo tengo to' lo que él no tiene Yo no trabajo Y tú me mantienes Y dime quién la detiene Si cuando saca la manilla Todita son de sienes Zapatos Luis Butín Cartera Luis Butón Le gusta la Supreme Y a mí su chapón Pón Llegó tu Sansón El que a la vaina Le pone el sazón L.E. Fulanito Que me tiene loca a mí Bailando apretadito Hoy nos vamos a dormir L.E. Fulanito Que me tiene loca a mí Bailando apretadito Hasta que no voten bien Hasta que no voten De aquí Vamos a bailar Apretadito Fulanito Vamos para Singapur Vamos para Singapur Vamos para Singapur Singapur Ven mami chula Que te guapo un tour El tanque de gasolina Yo lo tengo full Ven, ven, ven Vámonos pa'l tour Singapur 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 Vamos para Singapur 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 Vamos para Singapur La vida en Singapur Es más bacana Andamos de calcio Sin ropa Como me da la gana Tengo 10 mujeres de tropa Tengo 10 mujeres de tropa Que tienen un culo Y nada más hay que levantarle el taparrabo Grito va el colón Prendí una fogata Llegaron los indios Y prendí en la mata Pila de mujeres Vámonos con una matata Lo cuarto que tengo Me lo arranca de la mata Pándola para Yo no tengo nada El debo en el gatillo Te lo voy a dejar pisado Tú estás claro Que yo no mato pecao Tengo un culo Como un robo A la gallina y un bobinado Vamos para Singapur Vamos para Singapur 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 Vamos para Singapur Vamos para Singapur Ven mami chula Que te voy a apuntur El tanque de gasolina Yo lo tengo full Ven mami Vámonos pa'l tul Singapur 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 Vamos para Singapur 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 Vamos para Singapur Aquí se vive el rula Y no estamos en Dubai Las mujeres tomen fruta Por eso están live Aquí no hay diamantes Pero tenemos pucas Secuentramos un arabe Y le quitamos una juca Divi, divi, diga Está en la selva Y demacogia No quiero paloma al lado Yo le tengo fobia Divi, divi, diga Está en la selva Y demacogia No quiero paloma al lado Yo le tengo fobia Dale mami, ven Vamos a hacer de to' Hasta arriba de una mata Yo te como to' Hasta arriba de una mata Yo te como to' Singapur Ven mami chula Que te guapo un tour El tanque de gasolina Yo lo tengo full Ven, ven, ven Vámonos pa'l tool Singapur Singapur Si el papel que ustedes van a desenvolver en la vida es estar en olla Por favor, háganlo bien Mientras tanto sigo en la jungla Hugo, Hugo, Hugo Vámonos mujeres Vámonos mujeres No se junten con Juice Man El Alfa, el jefe Chael Bye hay Jajajajajajajajajajajajajaja Yo, yo he Si el éxito fuera perico y la hierba sabiduría, me metiera cuatro pilas el mediodía, ponte pa' los tuyos que la ropa y la comida no se fía, tu vas por Future y yo en Sofia del Bugatti en la Kiwa con tus redes en una kia, yo tengo la merca que pone a los zombies tembló de día, los paris están subiendo todos los días, de medio melón pa'l millón la con tableta fundía, sácame la diota en hielo kawasaki, con un flow nuevecito los tigueretan está aquí, me gustan las pospola con salsa teriyaki, yo le doy más nota que la pati. Tíralas loco, tíralas loco, que no me copia, que no me copia, tíralas loco, tíralas loco, que no me copia, que no me copia. Yo no tiro la poli, después que estamos en falta, tengo una sola nota, no me bajen de esta alta. Yo no tiro la poli, después que estamos en falta, tengo una sola nota, no me bajen de esta alta. Hay un mole y Coca-Cola, casi, casi de amarrá, porque me pasé de alcohol y me dieron dos patadas, las menores patillas, trémelas todas pa' acá, no hay condones por atrás, pa' que no salgan peña. Un cancaneo to' el mundazo con la mueca, aquí estamos doblando la que se ponga más fresca, tiene que ser un peluche pa' darle a la capareca, porque no mango bagre, mucho menos por cueca. Un cancaneo to' el mundazo con la mueca. Un cancaneo to' el mundazo con la mueca. Un cancaneo to' el mundazo con la mueca. Aquí estamos doblando la que se ponga más fresca. Se nos tiró la poli, después que estamos en falta, tengo una sola nota, no me bajen de esta alta. Tíralas loco, tíralas loco, que no me copia, que no me copia. Tíralas loco, tíralas loco, que no me copia, que no me copia. Obedo Urbana, el banco andante a la caja chica. Papa Jason, una. El al, el cheque andante, chau. Cóbralo. Si me viste, cobrate. Ya. Ladies, ladies, you taste like candy, you taste like candy, I gotta have some of that motherfuckin' candy. Give me some of that candy, legend, daddy, linky talk, yo, hey. Ese culito me tiene empezando, estoy loco en meterle con todo, yeah. Doy que te como todo lo que quiera, está bien rico y se me lo costó, hey. Se ven tan duras que no me importa si son naturalos de silicón, yeah. Tengo un bajón de azúcar y esas nalgas te digo real lo que son. Son un bombón, son un bombón, son un bombón, bombón, bombón. Mueve ese bombón, mueve ese bombón, mueve ese bombón, bombón. Son un bombón, son un bombón, son un bombón, bombón, bombón. Mueve ese bombón, mueve ese bombón, mueve ese bombón, bombón, bombón. Bombón, pégalo del techo, rompe la casa, fibra con cirugía, sin grasa. Mueve lo que hace en pegota, cola de langota, ella la reina, detectó la mamá, mazota. Baila tu cuerpo, alegría, macarena, se me paró el tentaculo que te rompe la vena. Yo no te voy a coger pena, lo tengo como una antena. Te voy a comer, te desayuno y decenas. Bombón, pégalo del techo, rompe la casa, fibra. Con cirugía sin grasa, bombón, pégalo del techo, rompe la casa, fibra. Con cirugía sin grasa. Ese culito me tiene pesando, estoy loco en meterle con to. Yeah. Doy que te como todo lo que quieras, está bien rico y se me lo costó. Hey. Se ven tan duras que no me importa si son naturales de silicón. Yeah. Tengo un bajón de azúcar y esas nalgas te digo real lo que son. Son un bombón, son un bombón, son un bombón, bombón, bombón. Son un bombón, son un bombón, son un bombón, bombón. Muevese bomb, muevese bomb, muevese bomb, bomb, bomb. Shake it. Shake it, big bomb, bomb. Rompé. Shake it, big bomb, bomb. Rompé. Shake it, big bomb, bomb. Rompé. Shake it, big bomb, bomb. Muevelo. Hey. 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 Muévete ese coso que tú me tienes aquí bajando kilos Llegó a tus generales, manda más el matatán Tú sabes que ese pelotón te lo fusilo Quema calorías con el cardio Pa' correr los lakers que llegaron los warriors Yo soy la corriente, siete de los kilovatios Un tigre es un tigre del trífera del patio Pa' qué o pa' llevar, pa' qué o pa' llevar Tú quieres la orden Pa' qué o pa' llevar, pa' qué o pa' llevar Tú me dices en dónde Ese culito me tiene pesando Estoy loco en meterle con todo Doy que te como todo lo que quiera Está bien rico y se me lo costó Se ven tan duras que no me importa Si son naturales de silicón Tengo un bajón de azúcar y esas nalgas Te digo real lo que son Son un bombón, son un bombón Son un bombón, bombón Mueve ese bombón, mueve ese bombón Mueve ese bombón, bombón Son un bombón, son un bombón Son un bombón, bombón Mueve ese bombón, mueve ese bombón Mueve ese bombón, bombón Pa' qué o pa' llevar, pa' qué o pa' llevar Tú me dices en dónde Tú me dices en dónde Una roca, una ratatá Ella lo que quiere es que la pongo en 4K 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 Si tu mujer se pasa conmigo la vamos a ca, por este loco las mujeres botan más guas que la ca Llegaron los people, recogen los chihuahuas, no manden pa' el Cristo Redentor en una guagua Cada vez que freno, demasiado piquen, te manin se me fue en los frenos Las mujeres aquí no son televisores, pero la ponemos en 4K Las mujeres aquí no son televisores, pero la ponemos en 4K La llama Gil Gil Gil, no te voy a mentir Fíjate lo que sea te lo voy a conseguir, llama Gil Gil Gil, no te voy a mentir Que tú quieres hacerte todo y yo en tu cuerpo voy a mentir Si me lo que quieres que yo te lo compro, ese novio tuyo tiene que eres tonto Y si tú quieres yo la monto y se la desmonto, oh che Que el dinero no falte bebé, tú no ves que yo la tengo en play como es Si tú quieres cuartos lléname, mojito Vengate pa' la pared que quiero darte como hoy Ya por eso tú eres loca, tú eres una crisis Abriste las patas con un chapi de pezzi Bienvenida al mundo fácil Gracias a Dios mío porque corona una lase Yo le quiero dar en 4K Yo le quiero dar en 4K En diamantes son 200K No tuve que insistirles una bella casa El novio se me pega Aparte tengo una calle abajo con la amiga Y las puse en 8K Como no me llegan pues me tiran Igual que la mujer tuya que también me tira Se tigre se ve de mentira Yo facturo más que tú y eso sí no es mentira Si no es de TV que no llamen Si no tiene una mansión como ella que no llame Si tienen deuda que no llame Si no tienen carro con motor atrás tampoco llame Trátame la lámpara y pídeme un deseo No soy mago pero en mi cuenta tengo un par de ceros Y te lo cumplo Tú sabes que el problema no es dinero Pero tengo una misión y tengo que darte primero en 4K Yo le quiero dar 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 en 5K La están viendo La están viendo Esos son ustedes Mira Mami A mi me gusta tu descendencia entera Porque Porque ella me da Con la boca ella me lleva pa' dubai, chikri, bai, bai, chikri, bai, bai, con la boca ella me lleva pa' dubai, bai. Daría el teteo y chúpame la tetera. Cuando ella lo mueve, toda la vaina se me altera. La grasa, el piquete, pasao' de loquera. Tento a cotorra, me la llevo pa' donde quiera. De ti me gusta to', subiendo a la chapa, mami, tato. El corito contigo a mí me ha gustao' la mujer de mi vida a la que yo he mamao'. Tú eres la mujer que mama, mama. Nunca me has pegao' los dientes. T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T La llamadora, la traguen los chiquitos Upti, tamo on the awesome movie Juicy, pull up on your bitch in the two seat Dale mami, she see the ice and she wanna party Dale mami, she see the ice and she wanna party She like, ay papi, ay papi, ay papi, ay papi, ay You see me, you stop me, ay, I see you high choppy Diablo mami, que culaso Dale cucho, play cucho. аться, play cucho, play, cucho, play, play crudo Mori waking Yo doy solo me quede sin papá Por eso quiero que me de una mamá Ahora estoy adelante, parante esta batra Tu no te imaginas con lo que te voy a buscar Sube la masa que esta vaina está ratata Fuga ese cuero que ese culo la voy a hinchar Le quito los panties y la pongo a brincar Chufla, fla, 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 fla Chufla, 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 fla, fla Somos ricos Chufla, chufla, fla Hey, siento miedo en mi cuerpo El alfa, el jefe, la planta, el animal, el criminal Chufla Mamá Juana, Mamá Dora, Catra de Loche que es abusadora Chael produciendo fue Chael que dijo Oye, el que nos unió va a pasar hambre Yo hice mi dirigencia con tiempo El alma, el jefe Ya Yo hice mi dirigencia con tiempo Yo hice mi dirigencia con tiempo Bom, 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 muevese bom, muevese bom, muevese bom, bom, bom Pégalo del techo, rompe la casa Fibra con cirugía sin grasa Mueve lo que hacen pegota con la de las gotas Ya la reina detectó la mamá masota Baila tu cuerpo, alegría, macarena Haceme paró el timpáculo que te rompe la vena Yo no te voy a coger pena, lo tengo como una antena Te voy a comer de desayuno y de cena Bom, bom, pégalo del techo, rompe la casa Fibra con cirugía sin grasa Bom, bom, pégalo del techo, rompe la casa Fibra con cirugía sin grasa Ese culito me tiene pensando Estoy loco, me te le contó Doy que te como todo lo que quiera Está bien rico y se me lo contó Se ven tan duras que no me importa si son natural Los de silicón Tengo un bajón de azúcar y esas nalgas te digo real Lo que son Son un bombón, son un bombón, son un bombón Bom, bom, muevese bom, muevese bom, muevese bom, bom, bom Son un bombón, son un bombón, son un bombón, bom, bom Muevese bom, muevese bom, muevese bom, bom, bom Shake it Shake it, big bomb bomb rompe 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 Shake it, big bomb bomb Muévelo, hey Muévelo, hey Muévelo, hey Muévelo, hey Muévelo, hey No como en la brega, dale, muévete ese coso Que tu me tiene aquí bajando kilos Llegó a tus generales, manda más armas, tatán Tú sabes que ese pelotón te lo fusilo Quema calorías con el cardio Pa' correr los Lakers que llegaron los Warriors Yo soy la corriente, siente los kilovatios Un tigre es un tigre, dentro y fuera del patio Bom, bom Pa' que o' pa' llevar, pa' que o' pa' llevar Tú quieres la orden Bom, bom Pa' que o' pa' llevar, pa' que o' pa' llevar Tú me dices en dónde Ese culito me tiene pesando, estoy loco en meterle con to' Yeah Doy que te como todo lo que quiera, está bien rico y se me lo costó Hey Se ven tan duras que no me importa si son naturalos de silicón Yeah Tengo un bajón de azúcar y esas nalgas te digo real lo que son Son un bombón, son un bombón, son un bombón Bom, bom Muevese, bom Muevese, bom Muevese, bom Bom, bom Son un bombón, son un bombón, son un bombón, bom Bom, bom Muevese, bom Muevese, bom Muevese, bom Bom, bom Pa' que o' pa' llevar, pa' que o' pa' llevar Tú quieres la orden Bom, bom Pa' que o' pa' llevar, pa' que o' pa' llevar Tú me dices en dónde Gracias por ver el video